Jamás se hubiera imaginado entre zapatillas y nudos de corbata. Iríamos descubriendo lo que los maestros y directivos querían que aprendiéramos. Entre regaños y llamadas de atención, encontrábamos que solo se hacía porque buscaban el bien de ellos. Si bien es cierto que vivimos el mundo repleto de diversidades, es excelente haber encontrado cada uno de ellos en el correr de nuestra preparación. A cada uno de ustedes, muchas gracias. De igual manera, queremos agradecer a cada uno de los diferentes profesores que hemos tenido, por guiarnos en los diferentes momentos, tanto como difíciles como gratos. Cada una de las enseñanzas prevalecerá en nosotros. A cada uno de ustedes, muchas gracias. Una de las principales funciones de la escuela preparatoria es precisamente esa, prepararnos. prepararnos para la vida, para una vida universitaria y un mundo lleno de retos y complicaciones. Que si bien lo dicen, lo aprendido no es una garantía, pero es una herramienta fundamental para una vida plena e íntegra. A todos y cada uno de ustedes, muchas gracias. Y a mis compañeros, éxito. Esta meta la hemos alcanzado juntos. Muchas felicidades. Gracias. Gracias.